... Sí, la verdad que nosotros tenemos que agradecer al gobierno de la provincia del Chaco, al gobernador Jorge Milton Capitanich, al presidente de Vialidad Provincial, al ingeniero Varela, al secretario de municipio Rodrigo Campo y a todos los funcionarios que vinieron a Villángela y hablaron con nosotros por este tema, era un compromiso hecho ya por el gobernador y no lo iniciamos antes porque queríamos hacerlo para la fiesta del pueblo, el cumpleaños, pero por el COVID no se pudo iniciar, pero ahora se inició y llama la atención muchos de los vecinos que estuvimos hoy hablando que en este momento tan crítico se puede hacer una obra y eso es por el compromiso realmente que está poniendo el gobierno del Chaco en Villángela y más que nada en este caso, que es una escuela 837, que es una escuela donde van muchos aborígenes, zona de humilde, que hay muchos jóvenes y chicos en la escuela primaria y también en el jardín infante y necesitan el pavimento en forma urgente, se viene pidiendo hace años, ahora se está concretando, ya esa escuela, el jardín la hizo el gobernador del Chaco que está ahora gobernando, así que por eso él conocía la situación cuando le explicamos, se puso en el lugar de nuestro y también quería favorecer a toda la barriada que está ahí, que son muchos los que transitan ahí, estuvimos con uno de los funcionarios que vino a hacer la obra y me decía que se sorprendió la cantidad de vehículos que van por esa zona porque es transitada no solo para la escuela sino para toda la barriada que rodea la escuela. Iniciar la obra hasta el 50%, el compromiso es 50% ahora y después se sigue con el otro 50% hasta cubrir incluso el frente de la escuela que sería una cuadra y media. Una buena. Una buena, gracias a Dios una buena y le agradecemos nuevamente al gobierno de la provincia del Chaco porque sabemos que esto no es fácil, es una sorpresa para muchos porque realmente sabemos la crisis que hay en Nación, provincia y municipios, cuesta mucho hoy en día incluso pagar los sueldos y aguinaldo en tiempo y forma, mantener los gastos que tiene cada municipio, lo estamos sosteniendo gracias a la ayuda de Nación, provincia y también lo que podamos hacer nosotros en cuanto al manejo austero del dinero público que siempre lo hicimos. Gracias.